En el Teatro Colón se celebra el cumpleaños de uno de los más grandes maestros que tiene una de las mejores músicas populares del mundo. Música robusta, música interesante. El Colón vive una noche que, para los que aman la música popular argentina, para los que aman la cultura popular, será sin duda inolvidable. ¡Gracias! Música 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 Música